Y gente, es oficial, yo sobreviví a Pioli. ¡Festegate como campeones porque Milano no es Milano! ¡Italia es Milano! ¡Sobre un like! Es muy importante para darle su apoyo aquí a los videos de noticias. Y pues vamos con la información. Tenemos lo que dice Luka Mianquin. Y es que el Milano ya ha escogido a Pablo Fonseca como próximo entrenador para la temporada que viene. Y ya están dándose los tiempos del acuerdo. Y en menos de sorpresas poco prevedibles, en los próximos días se va a definir el tema de los detalles. Y el anuncio sería a comienzos de junio. Así que bueno, se aprende que sea a comienzos de junio. O sea, como podrían faltar 10 o 15 días. Pero bueno, veremos cómo están los tiempos. Y obviamente, veremos también si al final se confirma el tema Fonseca. Que también voy a ir más tarde de un video que habla un poco sobre el tema Fonseca. Y si es un buen candidato o no. Tuvimos hoy este Milano 3, Adintana 3. Donde se han dado más allá del partido horrible. Las despedidas de Pioli. Y sobre todo, las de Chiaier. La de sobre todo, Líder Giroud. Y también Mirante y Caldara que despiden del Milano. También, Nicolás Kirill informó que Antonio Mirante estaba ya pensando inclusive en retirarse. Así que bueno, veremos al final si se retira o no. Obviamente duele de Hart, sobre todo, ir a Giroud y al mismo Simon Kiyer. Dos grandes leyendas. El Milano hizo ahí un show y les preparó una despedida. Que realmente, pues bueno, se quedó con un ambiente medio raro por la temporada. Por el tema de la curva. También por el partido. Pero bueno, se les va a quedar un montón siempre. Sobre todo a Giroud que se ha transformado en una leyenda del Milano. Algo también gracioso de lo del partido de hoy fue que tuvimos el debut oficial de Caldara con el Milano. O sea, desde que llegó al Milano, en todos los años que estuvo, nunca había jugado partido oficial. Y hoy lo hizo por primera vez. Justamente el día de su despedida. Realmente que uno de los mayores fracasos en la historia, no solo de Milano, sino yo diría del fútbol mundial. Lo que se le pagó a él y a la Juve por el fichaje. Es realmente un precio que no ha sido ni el 0.01% de rendimiento que el jugador ha dado. Tenemos una exclusiva de Nicolás Kira. Y es que Fresenón está interesado en los servicios del delantero del Milano, Marco Nasti. Que estaba poseído en la Serie B y que ahora será otra vez en el mercado. Y bueno, como ya les he comentado. Gente, el Milano tiene muchos jugadores interesantes el próximo verano para vender. Y creo que vamos a hacer un gran mercado. Sobre todo porque vamos a tener mucho dinero por tantas salidas que se van a acabar dando en los próximos meses. Tenemos también la primera página de la gacheta de los POR. Donde pues nos pone el tema Fonseca que está cada vez más casi que oficial o confirmado. Y también ya lo de Gasperini para el Napoli. O en lo que también le han pasado las últimas horas sería Conte. Ya que va a estar hablando con los dos técnicos y será uno de los dos. Así que bueno, realmente increíble que ese sea el nivel del entrenador que se va a llevar el Napoli. Que es noveno en la Serie A. Y mira en qué segundo se va a ir por una opción de mucha menos calidad. Una cosa absurda. Vamos con lo mejor del día de hoy. Con lo más positivo. Y es que ya está por caer y por darse el anuncio de la continuidad del contrato de Francesco Camarda. Hasta el 2027. O sea, tres años más. El máximo a nivel federal. Que el Milan le hará ahí a su renovación a su perlita de la cantera. Sabemos que bueno, ha sido un tema muy polémico. Que se hablaba del City, del Dortmund. Que se lo querían llevar o querían renovar. Pero se queda Camarda. Y bueno, muy importante. Jugador que pinta para ser de las importantes en el futuro. Así que esto me pone muy contento. Y realmente pues algo positivo en estas últimas informaciones. Que han sido pues justamente bastante malas o caóticas. Tenemos otro rumor desde Alemania. Que a parecer pues nos quieren vender jugadores del Dortmund. Porque esta vez no es Jumel. Sino que informa el medio Bill. Que Marius Walsh podría ser interés de el Milan. Y el jugador aún no toma una decisión de su futuro. Así que pues bueno, veremos. Ya que también está pues interesado en la Serie A. Y bueno, jugador que para mí la verdad que bueno. No es para fichar la verdad. Muy normalito. Y no creo que sea de los que hay que buscar. En todo caso en el Dortmund la verdad. Tuvimos también la entrevista de Zaniolo. Que pues alguno dirá que tiene que ir con el Milan. Pues tiene que ver porque le preguntaron sobre Fonseca. Y pues comentó que es un gran entrenador. Y una grandísima persona. Que le gusta mucho el juego ofensivo. Y con él siempre hemos hecho un buen ataque. Y bueno, al final. Digamos que da buenas palabras sobre este jugador. Y pues bueno, veremos al final. Que ofrece. Al final es un entrenador. Que seguramente en cuanto a ideología de juego. Sea más parecido a lo que es el Milan. También te digo las palabras de la gente de Benacer para Tutosport. Diciendo que él es una pieza inamovilia del Milan. Y que es un chico bastante joven. Y contento de ser razonero. Y pues sobre los rumores de Arabia. Pues no. Él es muy joven y ya habrá tiempo para ir a Arabia. Esta fue la información. Por lo cual un poco descartaba la posibilidad de Benacer. Como se estaba comentando. Pero sí que. Pues por ejemplo. Hoy lo vimos muy emotivo. En la despedida de sus compañeros. Así que. Pues no lo sé. Un poco se viene un flashback a la mente. De lo que pasó con Tonali. De aquella noche que también. En la despedida de Ibra se le había llorando. Y al final se fue. Y pues veremos si no es un caso. O que se va a repetir como Benacer. Tuvimos también las protestas momentáneas de la curva. Hasta el medio tiempo del partido de hoy. Donde por ejemplo. Pusieron pues carcarteles. Como por ejemplo diciendo. No existen pues temporadas positivas. Sin victorias. Y nunca nos vamos a contentar. O digamos a conformar. Son las palabras de la curva. Que después de un rato. Después de medio tiempo. Sobre todo. Pues ya comenzó otra vez con el tifo. Para realmente pues ser al mejor del ambiente. Por los jugadores del Milan. Y bueno. La verdad que. Pues bueno. Esperemos que. Que bueno. Que el año que viene. Estén todos contentos. Porque habremos hecho un buen mercado. Y estaremos contentos con el nuevo proyecto. Tenemos también las palabras de. Pues el dirigente Furlani. Que dio antes del partido. Y pues comentó Dazón. Que Pusero Fonseca. Pues realmente que no hablaría de nombres o candidatos. Ya que es una noche para celebrar a Pioli. Y vamos a hacer lo mejor en nuestras manos. Para hacer un gran mercado. Este próximo verano. Y un equipo muy competitivo. Un trabajo bien calculado. Y pues en cuanto a Pioli. Pues estamos infinitamente agradecidos. Y ha sido muy importante. Para el Milan. Y Jirui Kjair. Pues han traído mucha experiencia. Y también estamos muy agradecidos con ellos. Y bueno. Al final son las palabras de ese dirigente del Milan. También tenemos algo sorprendente. Y es que su oficial Ignacio Abate. Pues anuncia para los micrófonos de TV de los Sport. La salida de su puesto de dirigente del Milan Primavera. Diciendo que este ha sido mi último partido con el Milan. Y me siento listo para el calcio. O el fútbol profesional. Y bueno. La verdad que no me lo esperaba la salida. Así que veremos a dónde irá Abate. La verdad que pues esperando que en el futuro pueda ser un técnico del Milan. Y ojalá que vaya muy bien. No me lo esperaba la verdad. Y pues bueno. Bien por él. Yo creo que sí puede tener el nivel ya para competir. Con equipos principales. Y veremos cuáles serán sus próximos destinos. También tuvimos un momento curioso hoy en el partido. Y es que cuando estaban haciendo las celebraciones de las salidas de los jugadores. Pues Ibra y Moncada bajaron al campo. Y en el momento que se le enfoque y se le ve todo el estadio. Pues le comenzaron a pitar a los dos. Así que bueno. Un ambiente bastante en rebelión contra la directiva. Y pues veremos cómo cambian su imagen después de esta actualidad. Bastante poca y ilusionante. Y también con los tres goles que iniciaron hoy. Que no es novedad. Ya del desastre como siempre del ex entrenador del Milan ya. El Milan pues cerró una temporada con peor datos defensivos. O números defensivos. Desde el campeonato del 2014-2015 con Pipu Inzaghi. O sea hace pues ya 10 años. Bueno realmente que un desastre. El tema defensivo. Y es lo primero que hay que arreglar para la temporada que viene. Y por último Ferenczi recibió el premio que les comenté. Y es el premio al Fair Play Moment of the Season. O sea al momento de juego limpio de la temporada. Para que ya esto de la camiseta de Reinders a un fan. Y bueno grande Ferenczi. O también metió una gran asistencia. Hizo un buen partido de forma inesperada. Porque lo pusieron de mediocampista. Última fumadita de pelado. Y vamos con la información para con los saludos. Un saludo para Kevin Achevedo. Para Christian Neyer. Para Jason Martínez. Para Pietro Palumbo. Un interista. La verdad que es increíble que me sigan los interistas. Es raro. No sé. Es como que bueno. Y para Jaime Martínez. Un saludo para todos ustedes. Y si quieres como. Es el mejor que en el canal. Es mi Instagram que es Pipo York. Y bueno gente. La verdad que es lo que hay. Pues bueno. Es una temporada horrible. Se viene un mercado precioso. Que creo que lo va a hacer la verdad. Es mi real sensación. Y de este Milan. Y pues lo vamos a ver aquí en el canal. Y pues bueno. Con el tema Fonseca. Ya le hice una muy buena reflexión. En el video que subiré después de este. Así que nos vemos más tarde. Nos vemos siempre aquí. En un nuevo video para muchos. En Pipo y York. Yo como te lo digo. Te lo dice mi amigo Pipo York.